Tres claves que te dan poder en toda negociación. La mayoría de las personas no triunfan, no obtienen los resultados que quieren. Tres elementos claves que te van a dar poder, que te van a ayudar a manejar una negociación en una mejor forma. El primer punto es la preparación. La preparación es clave y todos tenemos que prepararnos. Te puedes preparar bajando esta hoja, esta hoja está acá abajo, que son las 10 preguntas más importantes que todo negociador debe hacer. Entonces, tienes que ver qué es lo que quiero lograr con esta charla, con este aumento de sueldo, qué es lo que quiero lograr con esta negociación. Entonces, estudialo, entendelo vos mismo cómo es. Porque hay una cosa, hay una gran diferencia. Yo quiero que me prestes atención a este detalle, una diferencia entre información y influencia. Entonces, yo quiero que vos de acá descubras cuál es la información que vos tenés y cuál es la información que vas a utilizar para influir a la contraparte. Depende de qué es. Si yo estoy tratando de negociar un salario más alto, yo puedo utilizar la información de mis ventas, de lo que yo estoy logrando, de mis resultados, para influenciar, para ver. Entonces, yo tengo que analizar eso, lo que más me sirve. Este es el punto número uno. La preparación. ¿Cómo vas a vender tus ideas? Esto es todo preparación. Ponelo. Practicalo con tu señora. Practicalo con un amigo tuyo. Practica. Mírate vos cómo vas a hacer. Y siempre, pero siempre, tenemos que diferenciar los intereses de las posiciones. En la preparación, yo tengo que darme cuenta qué es lo que a mí realmente me interesa y cuál puede ser una posición en la cual yo estoy estancado. El segundo punto que está dentro de dentro de esto, en el punto 6, en el punto 6, es la parte del BATNA. Best alternative to a negociar el agreement. Creo que es este BATNA. BATNA es B-A-T-N-A. BATNA es la alternativa. ¿Cuál es esa alternativa que vos tenés? La alternativa es algo que tenemos que distinguir. Es distinto la alternativa que yo tengo para negociar con vos. Entonces, si yo no logro el acuerdo, me voy en mi alternativa. Esa alternativa te da poder. Está explicado en mi libro, Nunca temas negociar. Lo explico perfectamente cómo puedo obtener poder dentro de eso. El libro está en Amazon. Te lo recomiendo porque te va a ayudar muchísimo a seguir estos conceptos y a mejorar. Pensá en el BATNA. Pensá en tu BATNA. Pensá en las opciones que tenés versus las alternativas. Pensá. Mejora esas alternativas y fíjate el valor que cada uno de estos BATNA tiene. Eso te va a ayudar a darte cuenta cuál es el poder que vos realmente tenés. No sólo los hechos, pero sino la percepción de la gente. La percepción de que ellos vean de que si vos te vas de la empresa, de que ellos vean de que si vos no le provees, de que ellos vean de que si vos no sos cliente de ellos y te mueves a otra. Depende de la negociación, fíjate esa percepción. No sólo los hechos, sino esa percepción. Eso te da un buen BATNA y trabaja en ese BATNA. El BATNA se puede medir con dinero, se puede medir con tiempo, se puede medir con la parte de la presencia. Pero tenemos que ser flexibles, pero firmes. Tenemos que ser flexibles para escuchar, analizar las distintas opciones que todos tenemos y que todos traemos a la mesa. Y tuve que ser firme en entender que ellos quieren ver hasta este punto, yo ya me voy para otro lugar. Y una de las preguntas que las vas a ver acá en el libro, nunca temas negociantes, yo le digo al otro cómo hago. Yo te consejo, no hables de tu BATNA. No hables de las alternativas. No hables de tus alternativas, a no ser que consideres esencial y ya estemos en el punto en que ya me voy. Entonces, cuando ya estoy en ese punto de que si no logramos el acuerdo, me voy. Entonces, ahí sí yo puedo nombrártelo, mencionártelo. Así me prestas más atención, porque obviamente que me vas a prestar atención a ese momento. Y el tercer punto es cómo estás manejando el tiempo y la agenda. Esto es clave. Esto es clave y muchas veces no nos damos cuenta que eso me da poder. ¿Por qué no sé si el 80-20 es el 80% del ingreso viene del 20% de los clientes? Si el 80-20. Entonces, ¿cuál es mi 80 y cuál es mi 20? Tengo que analizar eso. ¿Cómo voy a invertir mi tiempo para lograr el 80% del éxito en la negociación? Y por cada minuto que me prepare, ¿no es cierto? Voy a estar negociando 30 segundos. O sea que cada dos minutos, un minuto, por lo menos. Y pensar en el tiempo que vas a invertir en esta negociación. En base a eso, calcula cuánto vas a invertir en la preparación, que te ayude. Y la agenda. La agenda es clave. ¿Quiénes van a estar en la reunión? Te lo has preguntado. ¿Quiénes van a estar en la reunión? ¿Por qué traes gente que a vos te interesa y que a lo otro no le va a interesar? ¿Cómo puedes traer elementos? ¿Cómo puedes poner en la agenda algo que no sea sólo información, pero también que influya a tu favor? No hay que correr, pero tenemos que ir rápido, tenemos que ir concediendo y tenemos que ver la agenda. Y cuando concedo, esto es uno de los grandes errores. Cuando yo pongo puntos en la agenda, yo sé a qué puntos voy a conceder y cómo voy a trabajar cada uno de estos puntos. Entonces, muchas veces el hecho de que yo pueda manejar la agenda y yo pueda ver los puntos que hay dentro de nuestra discusión, me ayuda que si yo no voy a conceder acá, pero voy a conceder dentro de dos puntos más en este. Y me ayuda a mantener la intriga, a poder hacer buenas preguntas para eso. Buenas preguntas. Mientras hagas mejores preguntas, más inteligente, la contraparte te va a ver, que eso es muy bueno. Da un poder, da autoridad, que la autoridad da poder, pero lo que te da buenas preguntas es esa autoridad. Entonces, acá hay más de 110 preguntas claves para hacerle a tu contraparte. Entonces, acuérdate, conceder, no concedas rápido, investiga. Y por eso tenemos, cuando uno prepara la agenda, uno lo ayuda muchísimo a manejar esos tiempos, a manejar esos tiempos que me van a ayudar a mí a ser un mejor negociador. Siempre. La agenda te pido, no la dejes. Mucha gente no se da cuenta. La agenda la puedes hacer un texto, un WhatsApp. Decís, che, me gustaría hablar de estos temas, ta, 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 ta. Me gustaría hablar de esto del otro, y también no quisiera que ningún abogado venga, no quisiera que ningún contador venga, no quisiera que esto, que seamos nosotros dos. Entonces, después de ahí lo discutimos, después lo traemos, pero como para tener cosas así, ¿no es cierto? Que, no, mira, no quisiera ninguna prueba de producto, me gustaría ver si las condiciones, si esto, esto suena, trabaja, podemos hacer esto, por otro. Hay unas condiciones técnicas que me gustaría traer a mi técnico, unas condiciones técnicas que me gustaría que vos traigas a tu técnico para que nos digan sí, sí o no, no, en esto, en esto, en esto. ¿Qué te parece? Entonces, armala estratégicamente en la mejor forma. Y acuérdate, nunca temas negociar. En este libro, yo te enseño los 7 pasos. Tenés que seguir un proceso. Seguí un proceso de negociación. Mucha gente no sabe y se olvida de que la negociación es un proceso. Los mejores negociadores son los que siguen el proceso, no el resultado. Seguir el resultado te da ansiedad. Seguir el proceso te quita la ansiedad y te focaliza en distintas partes. Como ser, entender la necesidad. La empática historia personal, si puedes ver el gráfico acá, te muestra la primera etapa de entender, entender la necesidad del problema. La segunda parte, ¿qué es lo que es? La planeación. Entender la propuesta. ¿Qué propuesta hago? ¿Cuáles son las opciones? ¿Cómo pido? Son claves. Practicar pedir. Pedir con autoridad, con firmeza, da poder. Y el tercer punto, ¿no es cierto? Que es cerrar. Siempre tenemos que estar cerrando. Fallamos justamente en la forma en que persuadimos. Fallamos justamente en cómo vamos explicando, cómo trabajamos con la contraparte. Muchas veces es más sobre lo que nosotros queremos decir y que lo que nosotros traemos a la mesa y no es tanto lo que el otro quiere. Entonces, pensemos, estudiemos bien, porque eso es uno de los grandes errores de la negociación. Tenemos que pensar. La mayoría de las veces la gente no se prepara. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos mejorar nuestra negociación? Primero, ¿cómo negociar? ¿Cuál es tu proceso? ¿Tenés un proceso? ¿Lo estás trabajando tu proceso? Usa la empática historia persuasiva, que lo tenés acá en el libro. Nunca temas negociar. Los distintos puntos están acá, pero lo puedes conseguir en Amazon. El proceso es muy bueno. Tener un proceso te va a ayudar muchísimo. ¿A qué te va a ayudar? Te va a ayudar a tener una mejor negociación. No estar pensando en el resultado, sino estar pensando en las distintas partes de este proceso. Eso es clave. Recordar, tener un proceso. Segundo, manejar tus miedos. Todos tenemos miedos. A algunos no les gusta decir miedos. Es ansiedad. Es incertidumbre. Cómo lo quieras decir. No importa. El tema es que tenés que manejarlos. Tenemos que manejarlos. Tenemos que saber eso. Tenemos un cliente que realmente se pone muy nervioso. Y los nervios. Hay gente que a esos nervios le provoca agresividad. Y no se da cuenta. Él es como que es mucho más corto. Y si vos vieras que cuando vos haces un acuerdo con él para celebrar, y todo. El hombre más generoso, fantástico. Pero durante la negociación es como muy seco, muy duro. Entonces, pensemos en eso. Pensemos si los miedos no me están atacando. Si no estoy teniendo algún miedo. Algo que no me esté ayudando a ser una persona persuasiva. A ver lo que quiero decir y decirlo realmente en forma efectiva. Decirlo bien. Que me ayude en toda esa parte. Esos son los miedos. El tercer punto que quiero ver. Quiero que tomen nota. Son las emociones. Y en esto, ustedes tienen esta hoja de preparación. La pueden bajar. Pero acá en el libro, acá en el libro yo te pongo toda una serie de preguntas de cómo yo me preparo con las emociones. Cómo yo hablo conmigo mismo. Cómo nuestros clientes. Cómo nuestra comunidad. Cómo la gente que lee este libro se da cuenta de que la preparación de de decir cómo estoy hoy. Estoy con ánimo. Estoy con energía. Estoy con fuerza. Tengo ganas. O estoy bajoneado. Eso te va a ayudar. Eso va a hacer que tu charla, tu energía, tu eso vas a contagiar eso. Y es bueno. Es bueno contagiar energía. A nadie le gusta una persona que no tiene ninguna emoción que te hace porque no ayuda a conectar. Tenés preguntas. Escríbelas acá abajo. Alguien del equipo nuestro te va a contestar. Entonces, emociones. Si, por ejemplo, estás con unas emociones que estás yendo a una reunión y chocas. Que todo nos pasa. Todo nos pasa por un accidente. ¿Cómo vas a estar emocionalmente? Vas a estar preocupado del auto. Por el que dejas el auto y te vas a tener un taxi. Llegas a la reunión. Y lo primero que puedes hacer es comentar eso. Comentar de que estás afectado. Estás afectado. Tienes esa preocupación. Y muchas veces el hecho de que uno comenta y uno comparte eso ayuda a que los otros se entiendan de dónde estás, cómo venís, qué es lo que está pasando. Que genera una empatía de ellos y va a haber otro tipo de interacción. Entonces, como que las emociones van trabajando en una mejor forma. Presentar tus ideas. ¿Cómo presentas tus ideas? ¿Estás trabajando de una forma? ¿Tenés tus ideas una vez que las ordenaste? ¿Cómo las llevas ahí? Porque parece difícil. Pero estás a ver que cuando uno se da cuenta que estos son los puntos que nos generan ser mejores negociadores. Es cuando nos damos cuenta de que podemos realmente lograr lo que queremos. Podemos obtener los resultados que queremos. Como dice acá. ¿Por qué? Porque está acá. Está en que nosotros tenemos que verlo primero. Entonces, presenta tu idea. Decime. Decime. Mira esto. Mira lo otro. Practicalo. Practicalo con el espejo. Practicalo con tu señora. Practicalo con alguien. Alguien de la oficina. Decirle, te molesta. Te saco 10 minutos. ¿Cómo suena esto? Che, bla, 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 bla. ¿Cómo suena? ¿Cómo te suena? Y te van a dar el feedback. Y lo vas estudiando. Pero lo más importante. Lo más importante. Créeme. Vos te vas a escuchar. No es tanto el feedback. Es muy bueno. Es muy bueno. Pero cuando uno se escucha. Y escucha el feedback. Es cuando uno empieza a aprender. ¿No? Como decíamos. ¿No? Cuando uno escucha y participa. Tiene el 90% de retención. Exactamente es lo que estamos hablando. Obtengamos la mayoría. Veamos. Seamos ambiciosos en eso. Es clave ser ambicioso. El otro punto que quiero es usar la tonalidad. Quiero que no utilices la misma tonalidad todo el tiempo. Sino que cambies. Que utilices. Que tengas magia en la negociación. Que utilices. Y practiques. Qué tonalidad. Cómo la vas a subir. Cómo la vas a bajar. Cómo te vas a comunicar. Si la persona viene con una euforia. Alto en la tonalidad. Y tómala alto. Y después baja. ¿No es cierto? Y si viene bajo. Tómalo bajo. Y después subir. Siempre yo te recomiendo. Seguir. Entrar al nivel en que la otra persona está. Porque si no. Si el otro está muy contento. Y enseguida puede haber una desconexión. Que no quieres que haya esa desconexión. Queremos estar conectados siempre con nuestro contraparte. Acuérdate. Nunca temas negociar. Te enseña que la contraparte es el héroe de la película. El héroe de la película de la negociación. ¿Por qué es el héroe? Porque de esa forma mi subconsciente me deja negociar bien. Mi subconsciente no se preocupa. Porque sabe que tengo que satisfacer al héroe. El héroe es. Pero mis intereses no se negocian. Mis intereses están primero. Antes que los intereses del héroe están mis intereses. Y eso es verdad. O sea que. ¿Por qué vamos a lograr? ¿Por qué vamos a hacer un acuerdo si los intereses del héroe se cumplen por los míos? No. Eso no es un acuerdo. Eso no es un acuerdo de mutuo beneficio. Como dice la Universidad de Harvard. Acuerdo de mutuo beneficio. Eso es lo que vamos a buscar. Y el ganar, ganar. No te olvides. Ganar, ganar. Supongo ser responsable. Nosotros somos los responsables del ganar, ganar. Lo explico muy bien. No es el ganar. Nadie te da el ganar, ganar. El ganar, ganar. Se gana. Se gana. Se obtiene. Se lucha. Se prepara. Uno se prepara para obtener eso. Bien. La tonalidad. No te olvides de la tonalidad. Trabajá con tu tonalidad. Practicala. Es lo mejor que te va a pasar dentro de la negociación. Ya saber algunos momentos en que vas a trabajar. El último punto que quiero traer hoy es cómo pones tu cuerpo. Si yo estoy así. Si yo estoy así. Bueno, mira esto así. No, no te da la sensación de como que estoy cerrado. No te da la sensación de como que estoy cerrado. O si yo estoy así. Bueno, este, sí, este, bueno, sí, 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 sí. Mirá. No te da la sensación de como que estoy yendo. No, no trabajen así. Tenemos que, tenés que, tu cuerpo tiene que invitar a la otra persona a tener una interacción, a que nos comuniquemos, a que charlemos, a que veamos, a que discutamos, a que generemos sinergia, a que está bien que no tengamos, no veamos ojo con ojo, que tengamos diferencias, pero avancemos en eso. Tu cuerpo tiene que invitar a la otra persona a ayudar. Hace estos ajustes. Estos ajustes te van a rehabilitar, te van a dar una potencia en toda negociación. ¿Y dónde está el secreto? ¿Dónde está el secreto de todos estos ajustes que te dije? El secreto está en que vos hoy, ahora, ya mismo vas a tomar acción. Has tomado nota. Tomá acción. Este es el momento tuyo. Este momento es. Tomá acción. Ahora, fíjate, no te hace falta descubrir nada. Ya está todo descubierto. Está escrito. Tomá acción. Busca el libro. Compralo en Amazon.com. Compralo ya. Entonces, hagamos un repaso de cuáles son los puntos que quiero que tengas bien, bien presente. Primero, primero, el proceso. Vamos a seguir un proceso. Vamos a trabajar en un proceso. Vamos a mantener empática, historia persuasiva. Lo buscas acá en otros videos. Hay un montón de videos. Empática, historia, persuasiva. Busca el proceso. Son los siete pasos más simples y lógicos de una negociación que están todos acá. En Estados Unidos estamos todos trabajando este tipo de procesos. El segundo, los miedos. Nunca temas negociar. Siempre hay miedos. ¿Cómo los manejas? Pensá. Hablá conmigo mismo, conmigo mismo. Hacete una reunión con vos mismo. ¿Qué te da miedo en esta negociación? ¿Estás negociando con tu jefe? ¿Estás negociando con un cliente muy difícil? ¿Estás negociando con tu señora? ¿Estás negociando tu divorcio? Eso da miedo. Pensá en la preparación. Prepárate también con tus miedos. El tercer punto, prepárate con tus emociones. ¿De esos miedos? ¿Qué emociones trae? ¿Por qué siento estas emociones? Prepáremonos. Hay un capítulo espectacular al final. Léelo. Hay de esto y nunca. Lee ese capítulo de cómo prepararnos para las emociones. El otro punto, ¿cómo vas a presentar tus ideas? Siempre presentar tus ideas. Estudiálas, practícalas, usá. Eso es clave. Nosotros en la práctica. Y fundamentalmente, ¿cómo vas a pedir? No te olvides. Vas a aprender eso. En todo lo nuestro, en el curso nuestro de acá. Yo te insisto. La mayor parte de los ejecutivos cometen el error de no prepararse y no pedir bien. ¿Cómo vas a usar la tonalidad? La tonalidad, no lo hagas monótono. ¿Y cómo vas a usar tu cuerpo? ¿Cómo vas a invitar a la gente a que se comunique, a que te entienda y que quiera hacer? No solo este negocio con vos, no solo este acuerdo, pero más y mejores y fructíferos acuerdos. Bueno, vamos ya mismo a ver el tema de la empática historia persuasiva. Quiero que veas estas etapas. Vamos ya.